Había también capataces que se preocupaban por nosotros y hacían cuanto podían por aliviar nuestra situación, cuando menos al pie de obra. Pero aún así no cesaban de recordarnos que un trabajador normal hacía siete veces nuestro trabajo y en menos tiempo, entendían sin embargo nuestras razones cuando orgullamos que ningún trabajador normal y corriente vivía con 300 gramos de pan, teóricamente, pero en la práctica recibíamos menos. Y un litro de sopa aguada al día, que un obrero normal no vivía bajo la presión mental a la que nos veíamos sometidos, sin noticias de nuestros familiares, que o bien habían sido enviados a otro campo o habían muerto en las cámaras de gas. Que un trabajador normal no vivía amenazado de muerte continuamente, todos los días y a todas horas. Una vez, incluso, me permití decirle a un capataz amablemente. Si usted aprendiera de mí a operar el cerebro con tanta rapidez como yo estoy aprendiendo de usted a hacer carreteras, sentiría un gran respeto por usted. Y él hizo una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, era un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras emociones se centraban en una tarea. La conservación de nuestras vidas y la de otros compañeros. Era típico oír a los prisioneros cuando al atardecer los conducían como rebaños de vuelta al campo, desde sus lugares de trabajo, respirar con alivio y decir, bueno, ya pasó el día. Los sueños de los prisioneros Fácilmente se comprende que un estado tal de tensión, junto con la constante necesidad de concentrarse en la tarea de estar vivos, forzaba la vida íntima del prisionero a descender a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo, que habían estudiado psicoanálisis, solían hablar de la regresión del internado en el campo. Una retirada a una forma más primitiva de vida mental. Sus apetencias y deseos se hacían obvios en sus sueños. ¿Pero con qué soñaban los prisioneros? Con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. El no tener satisfechos esos simples deseos, les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Si estos sueños eran o no beneficiosos, ya es otra cuestión. El soñador tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad de la vida en el campo, y del terrible contraste entre estas y sus ilusiones. Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo, que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre, y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí enseguida de una forma vivida que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolverle. El hambre Debido al alto grado de desnutrición que los prisioneros sufrían, era natural que el deseo de procurarse alimentos fuera el instinto más primitivo en torno al cual se centraba la vida mental. Observemos a la mayoría de los prisioneros que trabajan uno junto a otro, y a quienes por una vez no vigilan de cerca, inmediatamente empiezan a hablar sobre la comida. Un prisionero le pregunta al que trabaja junto a él en la zanja cuál es su plato preferido. Intercambiarán recetas y planearán un menú para el día en que se reúnan, el día de un futuro distante en que sean liberados y regresen a casa. Y así seguirán y seguirán describiendo con todo detalle, hasta que de pronto una advertencia se irá transmitiendo normalmente en forma de consigna o número de contraseña. El guardia se acerca Siempre consideré las charlas sobre comida muy peligrosas. ¿Acaso no es una equivocación provocar al organismo con aquellas descripciones tan detalladas y delicadas cuando ya ha conseguido adaptarse de algún modo a las ínfimas raciones y las escasas calorías? Aunque de momento puedan parecer un alivio psicológico, se trata de una ilusión que psicológicamente y sin ninguna duda no está exenta de peligro. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa ahogada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra consistente en 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de baja calidad, o un pequeño trozo de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de jalea ahogada. Cada día, una cosa. Una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, a los que permitían quedarse en el barracón en vez de ir a trabajar, estaban todavía en peores condiciones. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Al cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fuesen siempre acertados. No va a durar mucho. O él es el próximo, nos susurrábamos entre nosotros. Y cuando en el curso de nuestra diaria búsqueda de piojos veíamos nuestros propios cuerpos desnudos, llegada la noche pensábamos algo así. Este cuerpo, mi cuerpo, es ya un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una pequeña parte de una gran masa de carne humana. De una masa encerrada tras la alambrada de espinas agolpada en unos cuantos barracones de tierra. Una masa de la cual día tras día va descomponiéndose un porcentaje porque ya no tiene vida. Ya he mencionado hasta qué punto no se podían olvidar los pensamientos sobre platos favoritos que se introducían a la fuerza en la conciencia del prisionero. En cuanto tenía un instante de azueto, tal vez pueda entenderse, pues, que aún el más fuerte de nosotros soñara con un futuro en el que tendría buenos alimentos y en cantidad. No por el hecho de la comida en sí, sino por el gusto de saber que la existencia infrahumana que nos hacía incapaces de pensar en otra cosa que no fuera comida, se acabaría por fin de una vez. Los que no hayan pasado por una experiencia militar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimenta un hombre hambriento. Difícilmente pueden aprender lo que significa permanecer de pie acabando una trinchera sin oír otra cosa que la sirena anunciando a las nueve treinta o las diez de la mañana, la media hora de descanso para almorzar, cuando se repartía el pan, si es que lo había, preguntando una y otra vez al capitán si éste no era un tipo excesivamente desagradable. ¿Qué hora era? Tocar después con cariño un trozo de pan en el bolsillo cogiendo lo primero con los dedos helados, sin guantes, partiendo después una migaja, llevándosela a la boca para finalmente, con un último esfuerzo de voluntad, guardársela otra vez en el bolsillo, prometiéndose a uno mismo aquella mañana que lo conservaría hasta mediodía. Podíamos sostener discusiones inacabables sobre la sensatez o insensatez de los métodos utilizados para conservar la ración diaria de pan que durante la última época de nuestro confinamiento solo se nos entregaba una vez al día. Había dos escuelas de pensamiento. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retortijones de hambre, los más dolorosos, durante un breve periodo de tiempo, al menos una vez al día, e impedía posibles robos o la pérdida de la ración. El segundo grupo sostenía que era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente, yo engrosé las filas de este último grupo. El momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración era el despertar, cuando todavía de noche los tres agudos pitidos de un silbato nos arrancaban sin piedad de nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestros sueños. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados en los que a duras penas podíamos meter los pies, llegados e hinchados por el edema y entonces venían los lamentos y quejidos de costumbre por los pequeños fastidios tales como enganchar los alambres que reemplazaban a los cordones. Una mañana vi a un prisionero al que tenía por valiente y digno llorar como un crío porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos. Al haberse encogido sus zapatos demasiado como para poder poderlos llevar. En aquellos fatales minutos yo gozaba de un mínimo alivio. Me sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado la noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite. Sexualidad La desnutrición además de ser causa de la preocupación general por la comida probablemente explica también el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial esta parece ser la única explicación del fenómeno que un psicólogo se veía obligado a observar en aquellos campos solo de hombres que en oposición a otros establecimientos estrictamente masculinos como los barracones del ejército la perversión sexual era mínima. Incluso en sueños el prisionero se ocupaba muy poco del sexo aun cuando según el psicoanálisis los insultos inhibidos los instintos inhibidos es decir el deseo sexual del prisionero junto con otras emociones deberían manifestarse de forma muy especial en los sueños. Ausencia de sentimentalismo En la mayoría de los prisioneros la vida primitiva y el esfuerzo y el esfuerzo de tener que concentrarse precisamente en salvar el pellejo llevaba a un abandono total de lo que no sirviera a tal propósito lo que explicaba la ausencia total de sentimentalismo en los prisioneros. Esto lo experimenté por mí mismo cuando me trasladaron desde Auschwitz a Dachau El tren que conducía a unos 2.000 prisioneros atravesó Viena Era a eso de la medianoche cuando pasamos por una de las estaciones de la ciudad Las vías nos acercaban a la calle donde yo nací a la casa donde yo había vivido tantos años en realidad hasta que caí prisionero Éramos 50 prisioneros en aquel vagón que tenía dos pequeñas mirillas enrejadas Tan solo había sitio para que un grupo se sentara en cuclillas en el suelo mientras que el resto que debía permanecer horas y horas de pie se agolpaba en torno a los ventanucos Alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas de los otros por entre los barrotes de los ventanucos tuve una visión fantasmagórica de mi ciudad natal Todos nos sentíamos más muertos que vivo pues pensábamos que nuestro transporte se dirigía al campo de Matausen y solo nos restaban una o dos semanas de vida Tuve la inequívoca sensación de estar viendo las calles las plazas y la casa de mi niñez con los ojos de un muerto que volviera del otro mundo para contemplar una ciudad fantasma Varias horas después el tren salió de la estación y allí estaba la calle mi calle Los jóvenes que ya habían pasado años en un campo de concentración y para quienes el viaje constituía un acontecimiento escudriñaban el paisaje a través de las mirillas Les supliqué les rogué que me dejasen pasar adelante aunque fuera solo un momento Intenté explicarles cuánto significaba para mí en ese momento mirar por el ventanuco pero mis súplicas fueron desechadas con rudeza y cinismo ¿Qué has vivido ahí tantos años? Bueno entonces ya lo tienes demasiado visto Política y religión esta ausencia esta ausencia de sentimientos en los prisioneros con experiencia es uno de los fenómenos que mejor expresan esa desvalorización de todo lo que no redunde en interés de la conservación de la propia vida todo lo demás el prisionero lo consideraba un lujo super fino en general en el campo sufríamos también de hibernación cultural con sólo dos excepciones la política y la religión todo el campo hablaba casi continuamente de política las discusiones surgían ante todo de rumores que se cazaban al vuelo y se transmitían con ansia los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorias se sucedían con rapidez y lo único que conseguía era azuzar la guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros una y otra vez se desvanecían las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad esperanzas avivadas por rumores optimistas algunos hombres perdían toda esperanza pero siempre había optimistas incorregibles que eran los compañeros más irritantes cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas estas eran las más sinceras que cabe imaginar y muy a menudo el recién llegado quedaba sorprendido y admirado por la profundidad y la fuerza de las creencias religiosas a este respecto lo más importante eran las oraciones a los servicios religiosos improvisados en el rincón de un barracón o en la oscuridad del camión de ganado en que nos llevaban de vuelta al campo desde el lejano lugar de trabajo cansados hambrientos y helados bajo nuestras ropas harapientas durante el invierno y la primavera de 1945 se produjo un brote de tifus que afectó a casi todos los prisioneros el índice de mortalidad fue elevado entre los más débiles quienes habían de continuar trabajando hasta el límite de sus fuerzas los chamizos de los enfermos carecían de las mínimas condiciones apenas teníamos medicamentos ni personal sanitario algunos de los síntomas de la enfermedad eran muy desagradables una aversión irreprimible a cualquier migaja de comida lo que constituía un peligro más para la vida y terribles ataques de delirio el peor de los casos de delirio lo sufrió un amigo mío que creía que se estaba muriendo y al intentar rezar era incapaz de encontrar las palabras para evitar estos ataques yo y muchos otros intentábamos permanecer despiertos la mayor parte de la noche durante horas redactaba discursos mentalmente en un momento dado empecé a reconstruir el manuscrito que había perdido en la cámara de desinfección de Auschwitz y en taquigrafía garabateé las palabras clave en trozos de papel diminutos en la cámara de desinfección de desinfección de desinfección de desinfección Gracias.